familia tengo algo que decirles acabo de soltar mi nuevo video musical tengo que advertirles que no es apto para menores y mucho menos para niños que tiene una letra bastante fuerte y unas escenas no aptas para todo público la verdad les voy a ser muy honesta la canción está increíble y yo sé que con este video y esta canción van a conocer una parte de mí que aún no conocen así que los veo en mi canal de música se los voy a dejar aquí o también en el link de la descripción de este video van a poder ir directo si sólo le dan clic estoy muy nerviosa de que lo vean